Hola, amigas y amigos, hoy vamos a preparar un rico conejo al estilo Hidalgo, pero yo en mi caso le voy a poner pulque, nopales, choconorle, así que amiguita no te pierdas esta receta, pero primero lavemos las manos, lavemos nuestros ingredientes y vamonos a la cocina. Yo soy Tita. Yo soy Yayo. Te muestro mis ingredientes, aquí tengo un conejo, tengo nopales, tengo tomate, choconorle, tengo 6 chiles moritas, 3 guajillos, tengo cominos, pimienta, tengo ajo, domine mejorana, sal, manteca, aceite, aquí tengo pimienta molida y ajo molido, cebolla, ajo, pulque. Amiguita, yo voy a poner mi conejo a cocer en la olla express, cuando suene ya la válvula es porque ya está. Le voy a poner una cucharada de sal, esta, media, ya eso ya está a tu gusto amiguita, eh. Le voy a poner la cebolla, el ajo, un pedacito de tu vino y mejorana. Vamos a tapar, para que trabaje el conejo. Para cocer nuestros nopales, yo le voy a poner una cucharita de sal, un diente de ajo, nuestros nopales. Yo le puse un poquito de agua, nada más para que no se tire la espuma, amiguita, eh. Ya ahí se puede cocer como tú lo conozcas, de diferente forma. Vamos a cocer nuestro tomate, nuestro chile guajillo, nuestros seis chiles morita. Le pongo dos pimientas, amiguita, y este poquito de comino. Yo, amiguita, casi no trabajo el comino, pero en este caso, el conejito sí debe de llevar su comino, para que quede muy rico. Amiguita, como ves, este conejito ya se coció, ya la vamos a apagar. Vamos a dejar que se enfríe nuestros chiles, nuestros tomates, ya están cocidos. Esperamos que se enfríe todo, para moler todo. Como ves, esto ya le apagamos, ya se coció, le vamos a quitar la perilla. Vamos a checar nuestro conejo. Vamos a checar qué tal está el conejo. Vamos a sacar una piernita para checarlo. Ah, mira, amiguita, este conejo ya se coció. Yo aquí voy a ponerle ajo y pimienta molida a mi conejito, para ponerlo a escurrir. Un ratito de mientras que. Lo vamos a pasar a freír, amiguita. Para que yo haga el chilito. Echarle a la cabecita. Vamos a pasar a escurrir nuestro conejito un ratito. Esto es para que no nos brinque cuando lo estemos fríendo, amiguita. Yo aquí utilicé mi material, porque no tenía colador. Amiguita, le voy a poner manteca para freír el conejo. Voy a poner aceite. Vamos a dejar esto que se ponga bien caliente. Amiguita, amiguita, eh. Vamos a proceder a moler nuestro chilito. Amiguita, ahorita vamos a limpiar nuestro choconorle. Primero hay que quitarle estas puntitas. Vamos a quitarle las semillas. Vamos a quitarle las semillas. Como ves, amiguita, esto ya lo vamos a pasar a freír tantito en la manteca. Yo aquí voy a freír mi choconorle tantito para molerlo. Bueno, amiguita, esto ya lo vamos a sacar para echárselo a nuestra salsa. Ya vamos a pasar nuestro conejo a freír, amiguita, eh. Yo lo voy a tapar, amiguita, para que no brinque. Mira, amiguita, yo aquí voy a echar el tomate. Los chiles. Voy a echar los ajos que cocí con el conejo. La cebolla. Nuestros cominos. Vamos a echar choconorle. Y vamos a pasar a moler. Bueno, vamos a moler nuestro chile. Ya, amiguita. Le voy a poner ya el pulque. Ahora sí vamos a... ¡Oh, amiguita, qué rico huele! Mira, amiguita. ¡Qué rico! Y huele delicioso, amiguita. El pulque es para que le dé un buen sabor a nuestro conejo, amiguita. A la salsa. Mira, amiguita, este conejito ya está bien bueno, bien doradito para echarle su chile. Mira, qué rico va a quedar. Aquí en esta grasa que lo freímos, aquí le vamos a echar su chilito. Y ya vamos a proceder a ponerle su salsa. Mmm, amiguita. Qué rico huele el pulque. Con los ingredientes, con todos los comimentos. Mmm. 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 y vamos a remover amiguita para que se penetre en nuestro conejito toda la salsita amiguita esto esta de lujo ahorita que de un hervedor amiguita le vamos a poner los nopales sigue la receta y te va a quedar así déjalo que hierva que hierva para que agarre un buen sabor ya le vamos a poner sus nopales vamos a probar de sal amiguita para mi sazón le falta un poquitín de eso ya está a tu gusto amiguita amiguita huele bien rico y amiga mira como ves este conejo ya está listo para servirse así debe de quedar tu conejita amiga están sus nopales su choconol está molido y su pulque fue que se molió todos los ingredientes amiguita hoy te preparé un rico conejo ya yo ven hola amigas y amigos muchas gracias por llegar hasta este punto del video esperamos que esta receta haya sido de tu agrado y tita y yo invitamos a que te suscribas a nuestro canal y sobre todo a que nos dices un buen like ya yo es el momento de probar ya te sirvo lo de siempre tita me ha servido una rica y ah e e e e borracho e e e e e e e e y e e e y y ¿Qué te gusta, Yeyo? Ya, ya No, Betita Estaba bien bueno Amiguitos y amiguitos Muchas gracias por ver nuestro video Y nos vemos en la próxima receta Está bien sabroso, tita Mmm, ay Bye Bye A ver si no es borracha, tita Me ponemos borracha Para que ya no es borracha ¡Suscríbete al canal!